Finalmente se acabó la intriga respecto al nuevo jurado de Masterchef. Se trata de Sergi Arola, un prestigioso chef español, quien ha obtenido en dos ocasiones el máximo galardón internacional de gastronomía. Alguna vez ya os he hablado de la pasión que siento por esa especie de lo que yo llamo de guisos limpios, esos platitos que están pensados para comértelos y al final mojar pan. Hoy vamos a hacer un plato de ser. Sergi llega a nuestro país con una brillante carrera culinaria a cuestas, ícono de la cocina moderna y creativa en España. Posee más de 20 restaurantes en todo el mundo, incluyendo nuestro país, y está separado hace cuatro años. En septiembre de este año su vida se volvió bastante polémica, ya que cerró uno de sus restaurantes sin signes en Madrid, debido a la separación profesional con su ex esposa y ahora también ex socia Sara Ford, según lo consigna el sitio Vanitatis. No es fácil, pero toda etapa llega a su fin y la de Sara Ford y Sergi Arola, como compañeros de Fatigash, acaba de hacerlo. Ya que te contamos parte de su historia, tal vez no reparaste lo guapo que es este chef español. Digamos que es de esos galanes maduros y sexy que tanto nos gustan. Y como el catalán, hay varios chefs en el mundo que son considerados parte de esta nueva generación de cocineros guapos. La tendencia se llama sexy chef y llegó para quedarse chiquillas. Básicamente vamos a hacer esta mezcla súper fácil y súper rápido. Vamos a meter todos estos ingredientes y se los vamos a meter a la chía. Vamos a esperar 30 minutos y ya tiene su chía purín listo. La mezcla está deliciosa. El minazo que acabas de ver se trata de Franco Noriega, peruano de 27 años, quien es considerado el chef más sexy del mundo. Y si pensaste que era el único, te presento al Hot Chef de YouTube, quien a continuación nos enseña a hacer una panacota de la pasión. Hola, ¿qué tal? Aquí estoy una semana más para endulzaros la vida. Bueno, en este tiempo ya la gelatina debe estar hidratada, así que ahora simplemente la sacamos de aquí y la introducimos en el cazo. Ahora llevamos el culis al congelador durante una hora. Y como en intrusos nos preocupamos para que nuestras chiquillas tengan las mejores recetas y se incentiven, mire el siguiente video, donde el chef está completamente desnudo y solo utiliza el clásico mandil de cocinero para taparse. ¿Te parecen sexy los hombres que se manejan con destreza la vida? ¿La cocina? La cocina me empelotas, ¿ah? Yo no lo voy a mirar. Oye, se me abrió la pesquenito. Michael Roldán, hablemos de este señor Arola, el reemplazante de Jan y Bean en MasterChef. Oye, Sergio Arola que de alguna forma, indirectamente, desde el capítulo 1 de MasterChef que ha estado involucrado con esta franquicia nacional, lo contaba Sergio Narcazón en las últimas noticias, que él cuando le cuenta a Christopher Carpentier que les aprobaron el proyecto de MasterChef en Chile, fue justamente el restaurante que tenía Arola en nuestro país, en el Hotel Ritz, era en ese tiempo un restaurante que se cerró hace tres años, justamente el año 2013. Y Sergio Arola ahora empieza a llenar las portadas de nuestra prensa luego de que elfiltrador.cl nos contara esta información. Ellos son los primeros e incluso, a raíz de esas filtraciones que Sergio Narcazón empieza a contarlos, tú ves fotos, tú ves fotos, canal 13. Es un tipo que tiene mucha onda, que hizo la versión española de Pesadilla en la cocina, esa que nosotros conocimos en Chile. Él fue el rostro de Pesadilla en la cocina en España y han dicho que es totalmente distinto a Janine, que él viene, que es mucho más exigente y que le va a dar una tecla muy distinta a esta nueva temporada de MasterChef, la tercera en adultos. Oye, ya está todo desplegado. Está grabándose de Tobias. Sí, en el patio central de Canal 13 había una gigantografía enorme del señor Arola y nunca sonríe, Cata, en las fotos. O sea, como siempre así como... Ay, me gusta que sea así como seriote, no sé, me encuentro más bueno que el sol. Oye, pero todos los chefs que mostraron como que se me abrió el apetito a mí. Ya. Como que se me hace agua la boca, no sé. No lo cuento es higiénico cocinar de nuevo. No. Me encanta las cosas anti-higiénicas, Michael, entiéndelo, yo no soy higiénico. Pero una sopa con pelitos. No, me gustan las cosas cocinas, entiéndeme. Que caiga el sudor. Que rica, bien, mientras más cochino, más rico. Ay, pero Cata. Depende del que suda, digamos. ¿Cierto? Oye, ¿por qué? ¿Cuándo cocinaste alguna vez desnudo? Sí, una vez cocine en el nudo fue terrible porque hice choripán, pero nunca más vuelvo a cocinar de nuevo. Qué dolor. Con un asado fue muy doloroso. Y, pero me gusta mucho esto de la moda, no solamente la moda de cocinar de nuevo, sino la moda que está ahora de chef con actitud, ¿no? Y este es un chef con mucha actitud, con tatuaje en todos lados en su cuerpo, maneja una motocicleta, es muy rockero en sus formas de ser. Y me parece que iba a ser muy rudo a la hora de calificar a los participantes más del chef. ¿Nada de tu opinión? Yo creo que es impresionante este hombre. Lo pongo otro guapito. Es muy impresionante. Además, encuentro que es como interesante, se encuentran las ganas, como que tienen una onda especial. Y lo otro que tiene una gran ventaja, porque obviamente vamos a comparar un poquito, tiene una gran ventaja sobre Janivin. La ventaja es que él está separado y Janivin está casado. Para la fantasía, para las mujeres, eso es un punto. Muy bien. Es un día ordinario. Pero qué ordinaria. Es un día ordinario, pasado por todo. Oye, pero mira, los olores no se transmiten a través de internet ni a través de la televisión. Solamente genera la fantasía de su estupendo físico, así que no te preocupes. Además que hay algunos olores ricos. ¿Oye, el suro no está? ¿El suro? ¿El suro? ¿El suro? Ah, no, se fue al norte. No, se fue al norte. Bueno, queremos informarle a todo el público, a las amigas de Suro Solar, que Suro, lamentablemente, falleció. ¡No! No, perdón, me excedí. No, se tuvo que ir. Se le iba a ir porque tenía un vuelo. Gracias por venir Suro Solar. ¿Te tuvieron un vuelo con gana? Oye, a ese chef, al último, me dice que lo hicieron. ¿Están jugando al rastro en el hoyo? ¡Ya, hombre, o sea, ordinario! ¡Pero qué ordinario! ¡Aquí está Coco! ¡Aquí está Coco! ¡Aquí está Coco! ¿Qué se me gusta? Cata, yo sé que tú has cocinado desnuda. Sí, yo he cocinado desnuda. A mí me encanta cocinar. Me gusta muchísimo y que me cocinen también. ¿Desnuda, desnuda? ¿Sí? Ay, pues si yo llego a mi casa, lo primero que hago es esto. Empieza con la ropa de escena. ¡Ay, sí, mi mamá es que ya saben los vecinos de Catacuñito! ¡Me han visto el curso! ¡He tenido que salir a la terraza y de repente! ¡Uy! ¡No recuerdo que estoy! ¡Tengo que agachar y así! Oye, ¿cómo se volvía? Cerraré. Me informan por internet que mañana va todo el equipo a almorzar a la casa. Muy bien, muy bien. A todos nos pasa en todo caso, ¿eh? Entonces, yo voy a cerrar la ventana de la cocina y de repente uno va así y la cárcel de la cocina. No, y mi ventana va justo al frente de la piscina, entonces a mí me puede ser esto. Oye, no se escribe la Valentina para ese chico, ¿no? Está escribiendo Valentina. Dice, ¿quién es como esos chefs? Yo como estudiante de gastronomía, veo solo guatones parrilleros. Es verdad, es verdad porque si yo fuese un chef, también sería más gordo que lo que soy. Porque a mí me da, porque por eso no lo puedo cocinar. Porque termino comiéndome los ingredientes antes de que venga a la olla. Ese es mi problema, por eso yo soy muy ansioso. No, tú eres muy gozador. Yo soy un gozador. Ay, mucho. Me gusta, me gusta. Y yo como es sagitario, me dice que eres buen amante. Los sagitarios son aventureros. Y para poder ser un buen amante también te voy a gustarte la aventura. Obvio. Osvaldo, Osvaldo te acuerdas cuando nos conocimos. Y me invitaste ahí a tu casa a comer, digamos, después lo hicimos. Y después cocinaste desnudo, te acuerdas. Ok, ok, ok. ¿Qué estás diciendo? Perdón, me estoy pasando la raya. ¿Qué fue tan lindo ese momento? Es que la imagen de la voz era un coro palma desnudo. Y era un video de ese video. ¿Está bien? A mí me encantaría que me cocinaran desnudo, Michael. Yo creo que ese podcast o esos stories que estás haciendo en tu celular deberías hacerlo de nuevo. No, porque lo encuentro un poco sistémico. Yo voy a cocinar un plato pasado poto. Con todo el color. ¿Cómo cocinas tú, Michael? Te pones una botonesa de química encima. Vestió por la masa. Vestió por la masa. ¿Y después quiero que me vaya una dulcecita antes de... Sí, pero igual tenés mi pelito en el cuerpo. Igual las ollas te dan vapor. Tú transpiras. Imagínate. Voy a probar la sopa. Pum, la gota. Oye, pero ¿nunca fue el partido de una frutilla con chocolate, por ejemplo, o algún alimento? Pero es distinto. Vaya eso. Cúmprate un ventilador y lo instalás ahí en la cocina, hombre. No, no, no. ¡Rico! ¡No, no, no! Pero si fuera una mujer, porque no estás haciendo hombre realmente muy guapo, estupendo. Pero si fuera una mujer que realmente te parece tremendamente atractiva. Las mujeres transpiran menos. Ajá. Pero hay una tendencia muy sexy que me han contado. Una amiga me contó. Ah, de ocupar como alimento, así como Nutella, heladito de galletón. Ah, eso antiguo. Sí, eso se ocupa hace mucho rato. Ahora sería bueno que hay tantos restaurantes. El rico de piña. El rico de taller. Tantos restaurantes que andan dando vueltas de repente un delivery en pelotas. Claro, un delivery en pelotas cuando nos vayan a dejar la comida desnudo. También puede ser, ¿no? Una buena idea. Voy a ir desnudo. Yo voy a hacer un casting de motoboy. Ah. Eso sería buen éxito igual, ¿o no? Bueno, pero a mí los taxis eran puros motoboy. Y yo tenía un amigo que tenía un delivery ahí de motoboy. Sí, bueno. No queríamos saber tanto de tal. No, pero además hay que agregar con respecto a estos hombres que no solamente son guapos físicamente, interesantes, sino que uno también tiende a pensar que tiene una sensibilidad femenina desarrollada. O sea, que te van a entender, porque probablemente la cocina siempre ha estado más asociada a las mujeres. Entonces, uno piensa que un hombre que cocina bien también nos puede entender mejor, ¿cierto?